Bienvenidos al restaurante Nuestra Tierra Costa Rica. El Monte, el Ortizaje de la Tierra, entre 6 de los países de Argentina y de su vida. Hola, ¿Costaricas, queridos? ¿Costaricas, queridos en el imperio? ¿Costaricas, queridos en el país? y en la 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 Esta es esta, por lo que es el pelo de la cocina. Esta es una cocina que vive en el coctel de la cocina. Esta es la cocina. La cocina de la cocina del coctel de la cocina de la cocina. Esta es una cocina. Hola, buenas tardes. ¿Estás bien? Sí, está bien. Vamos a la comida. Vamos a la comida. Cáfé no te intercállé. Aquí está el café de Samarán. en Google, todos dicen Pudavida. Entonces, ¿cómo es tu día? Pudavida. 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 Easy, ¿vale? Esto es como un africano Hakuna Matata, ¿vale? Hakuna Matata, sí. Sí, es como un film de la película. Así que para los costa ricanos, Pudavida es... Pudavida. Pudavida. Pudavida, ¿vale? Gracias, señor. Pudavida. 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 Sí, saludad. MuyThese bien, Syrian. Muy , sé o que tienes un franco. Muy, muy bonito. Muy vosotros. Gracias. remo enamorcer. y amar hol vayan a copourist de ægúuldo amerikin maiachod ajitai chudiav bato úndisn õúr yung hol baiag ha tíri holnolchor jag wodoñir in býtréng bish y'w eekh whoor yam zan zan zi õ amendí búr úndis samar hydri hìgaj samaríne hú chuidai Yurnghi چhédvon ym toortuilgay maiigin ym bing ha noutkyn ólo ægúuldo amerikin jirligaam sided machar hídig ym hol baiasand La ciudad de España es una ciudad de España, que es una ciudad de España. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.